El caos y el cosmos, interaccionando con otros locos, locas y nuevos, locas y polvos, monstruos demonios, almas y hongos, agregueses y lloros en los territorios, psicodélicos, simbólicos, lingüísticos, históricos, místicos, míticos y filosóficos, psicodélicos, simbólicos, lingüísticos, históricos, músicas, míticas y filosóficos, de dónde venía y a dónde iba, al lugar donde nada y todo se percibe desde un prisma, rígido no, como un calidoscopio, danzando tecno, haciendo trances, seres eléctricos perfectos, pasando por planetas, adaptándose, ese ser conceptual que no para de imaginar, imaginarse, ¿por qué? La catástrofe ya está aquí, la civilización humana parece que llega a su fe, la catarsis ya está aquí, no va a cagar ni un nazi, ni un policía por aquí, nueva visión, la aceptación y comprensión de este calidoscopio, olvidar la presión, perder el control y ver desde el ser y viajar más allá del telescopio, las sensaciones mentales desde nubes ancestrales, nos joderá desde el espacio sideral, como cristales y trastallará. Somos tóxicos y la pacha, mamá lo sabe y se va a infadar, de tantas pantallas el game mover va a llegar, contaminando el agua en África, porque es Europa sin la farla y la energía nuclear. Espacios, tiempos torturados, perforados, puros datos, bancos multimillonarios, destrozando barrios, calentarios, a diario, supurando malos tratos, daños a varios esclavos, operados, controlados, deshumanizados, más extraños, y guerras entre nosotros por el mando, guerras entre estados, guerras y catástrofe por un trofeo invisible, guerras en los coartes, de voladores, más que sensibles, vendiendo paces, no hacemos las paces, hay dos irreversibles, con tantas trampas, la ronda es creada, sirve de tiempo para tablas o de pentagramas, para tan afiar la pasta, se ha encustado en la salvia de la alta. ¡Tan afiar la pasta, se ha encustado en la salvia de la alta! ¡Vamos a darle la música!